Amigos de Deporte de Nuestro Mundo, un gusto saludarles nuevamente en este espacio, gracias por acompañarnos para hablar un poco del tema de Chivas, porque este fin de semana se juega la fecha número 2 y Chivas va a ser local y con todo este tema de Chivas TV, lo que se anunció por hoy en semanas anteriores, cómo quedaría el proyecto del Guadalajara para poderse salir de lo que fue la televisión de paga y también vía satelital, pues está la expectativa de cómo va a ser. Vamos a escuchar un poco de lo que habla el dueño, el mandamás del rebaño, Jorge Vergara. Excelentemente bien, va a ser una súper transmisión, la verdad que va a ser una calidad impresionante, el locutor, los locutores van a estar poca madre, va a ser una experiencia, cada fin de semana hay un grupo de locutores jóvenes que van a competir para ser los permanentes. Va a haber cámara Chivas, va a haber cámara Chivito, Chivata, entonces va a haber muchas cámaras, muchos animales puestos. Por supuesto que va a haber mucha expectativa y será complicada la primera versión de este Chivas TV que se espera, pues tenga números importantes, la suscripción para aquellos fanáticos del rebaño. Ahí está, pero faltan números y ve cuánto en la parte económica va a arredituarle al conjunto del Guadalajara. Escuchemos nuevamente al propietario del rebaño. No tengo números a la mano, ha sido muy rápido todo, sé que están tomando decisiones muy rápidas para contratar a la gente adecuada, pero lo están haciendo. Estamos trabajando con la gente que no puede traer la señal y lo vamos a lograr. Es tecnología, hay hackers para piratear, hay hackers para evitar la piratería. Como debe costar un general, ¿no? Pues sí cuesta. Netflix tiene 1.600 ingenieros trabajando en eso permanentemente, entonces en eso estamos, no se preocupen. Así que vamos a ver cómo se comporta este nuevo proyecto del Guadalajara en cuanto a Chivas TV. Les saluda desde la redacción de Deportes Nuestro Mundo, un servidor Octavio Rivas.